La caravana partió desde el Seguro Social, donde el reconocido doctor Cándido Mejía estuvo luchando contra el COVID-19, pero lamentablemente perdió la batalla. Su esposa, en medio del dolor, agradeció el cariño de la población y envió un mensaje en nombre del doctor Cándido Mejía. Él luchó y luchó con el virus, ¿verdad? Y pues Diosito se lo llevó y él se fue con Dios. Solo me decía que me amaba y que gracias por todo, por el apoyo y que le dijera al pueblo hondureño que tomaran conciencia del virus. La caravana en honor al doctor Cándido Mejía hizo escala antes de ser sepultado en las clínicas del barrio Los Andes, donde tenía su consultorio privado. Luego, en el hospital Mario Catarino Rivas, donde por más de 30 años sirvió a la población, siendo además el jefe del departamento de dermatología de este centro hospitalario. Su despedida causó tristeza en medio de la multitud que lo esperó entre aplausos y una oración a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, que estemos clamados por todas las enfermeras, los médicos, por cada uno de ellos, Padre, para que tú nos guardes, para que tú nos cubras. Padre, porque yo te doy gracias, porque hace 67 años yo no he dejado de trabajar un día y de atender también a las personas, atendiendo a las padres, y tú me tienes aquí con vida, gracias. Seguimos clamando por los médicos, por las enfermeras, por personal de todos los hospitales a nivel nacional, porque esto es un golpe duro que los tenemos, pero también Dios sabrá por qué sucede, en verdad. Y hay que clamarle a Dios, porque este no es una pandemia ni una enfermedad, este es un demonio que ha atacado a nuestra nación. Y si todos nos humilláramos, hincáramos y clamáramos a Dios, no estuviera en este país y tenemos que hacerlo, cadenas de oración, todos a nivel nacional, a nivel mundial, porque son plagas que están escritas en la Biblia, pero que también tenemos que contrarrestarlos con ayuno, con oración y servir al prójimo. En su traslado al cementerio, más ampedrano se sumaron a darle el último adiós con globos en mano, porque aseguran que el país ha perdido a uno de los mejores médicos. El doctor Candio siempre luchó por educar y atender a sus pacientes de la mejor forma. Yo pienso que hoy en día, pues más que un colega ha perdido a un amigo. La ciudad y el país ha perdido un referente internacional sobre la dermatología. Es una pérdida irreparable realmente para todos nosotros. El doctor Candido Mejía era un médico internista con especialidad en dermatología y graduado en Universidades de Sao Paulo, Brasil y Buenos Aires, Argentina. Sus estudios y preparación lo llevó a representar al país a nivel internacional, como miembro de la Academia Americana y Academia Europea de Dermatología. Además, en medio de la pandemia, elaboró un tratamiento en casa para contrarrestar las enfermedades en la piel provocadas por el COVID-19. Antes de ser hospitalizado, había tratado a más de 30 pacientes que hoy en día agradecen sus atenciones y lo convierten en un héroe que ahora los cuida desde el cielo. Jason Maldonado, Noticieros, hoy mismo. Noticieros, 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 Not